Esto es a los nietz' y caliche' veniste, nos vamos pa' los llores señores commón Y comenzó el vacilón llegaron los que son llevando un nuevo sauto a los llores hoy en latinos no estas hombres, vamos a hacer desordens, este ritmo lleva a mi nombre Y ve, Mojavez mante, mante, y ve, Mojavez y na' coge Y ve, Mojavez mante, mov y nante Y de donde está aquí jmé eso es a los ninches al caliche Nos vamos pa los chores, señores como Esto es Jal répondre caliche Nos vamos a la punta el talón Yo peso a los ninches al caliche Nos vamos pa los chores, señores como Esto es Jal répondre caliche Nos vamos a la punta el talón Hey Cali, what's going on? It's a saloniche del barrio, son. Bueno pa' las calles campaneo básico. Feeling? Titico, titico. Y ve, mojaves, movete, movete. Y ve, mojaves, mira, coge. Y ve, mojaves, movete, movete. Y ve, mojaves, cuidao te caes. Caliche, caliche, venite. Nos vemos pa' los llores, señores. ¿Cómo? Esto es a los ninches. Caliche, venite. Nos vamos a los punta talón, punta talón. Esto es a los ninches. Caliche, venite. Nos vamos pa' los llores, señores. ¿Cómo? Esto es a los ninches. Caliche, venite. Nos vamos a los punta talón, punta talón. Esto es a los ninches. Esto es a los ninches. Caliche, venite. Esto es a los ninches. Caliche, venite. Nos vemos pa' los llores, señores. ¿Cómo? Esto es a los ninches. Caliche, venite. Nos vamos a los punta talón, punta talón. Esto es a los ninches. Caliche, venite. Nos vemos pa' los llores, señores. Vamos pa' los llores, señores como Esto es a los niños y calientes Vení, pero vamos a los punta talón Punta talón Y vemos a ver, móvete, móvete Y vemos a ver, mira, coge Y vemos a ver, móvete, móvete Y vemos a ver, cuidate que Esto es a los niños 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 Esto es a los niños